Modelo Minas 2029 No vas a resbalar mucho el piso para no hacer polvo Esto es medio claustrofóbico Oh mamita santa Mirá lo que dice hueco Buenos días, es temporadito hoy Son las 9 de la mañana creo Y hoy vamos a visitar las minas acá en Potosí Así que estoy emocionado Ya estamos acá con nuestro guía muy querido Si quiere presentarse Hola buenos días, un saludo desde Potosí, Bolivia Estamos entre las ciudades más altas del mundo Estamos a 4100 metros 4100 metros Más que La Paz Y ahora vinimos a ponernos los equipamentos Para hacer la exploración en la mina Giovanni, nuestro guía nos va a explicar todo ahora Muy bien, antes de visitar la mina Vamos a ponernos el equipo Es necesario un casco, una chaqueta Unos pantalones, unas botas de goma Y luces por supuesto Por supuesto Digamos que las botas no son muy cómodas Lizana, a ver, hace un desfile con tu look A ver, desfila Lizana Wow, mirá Modelo Minas 2029 Lizana, directo de Estonia Como estás, en quechua se dice Imaynaya Kazanqui Imaynaya Kazanqui Sí, Lizana Imaynaya Kazanqui Está bien, no te has de olvidar Eso es muy importante ¿Cómo estás? Imaynaya Kazanqui Generalmente responden Gualeghila Gualeghila es bien, muy bien Muy bien Imaynaya Kazanqui Gualeghila ¿Viste Lizana? Imaynaya Kazanqui Y vos decís que mi idioma es difícil El Estonio es difícil Pero el quechua también es Imaynaya Kazanqui Imaynaya Kazanqui Imaynaya Kazanqui Imaynaya Kazanqui Saluda Lizana El quechua Isana de Chile Imaynaya Kazanqui Imaynaya Kazanqui Para los mineros es muy importante Comprar la coca Por 20 o 30 minutos antes de echar a la mina Ellos mastican Una por una Esa es la técnica Esto no Mezclamos y mantenemos aquí El minero debe mantener como 100 Mínimo 100 hojas de coca Ah, por eso tienen la bola Cabrón en el cachete Porque la hoja de coca tiene buenos alcaloides Esto evita el cansancio Evita el sueño No hay sueño, no hay cansancio Es un buen estimulante Y después utiliza catalizadores Estos son catalizadores Nosotros le llamamos como Se llaman como lejía Entonces he introducido unas 10 hojas de coca Uno pequeñito Un mesco Papa, ceniza de quinoa Sal y agua Como bicarbonato Exacto ¿No es cierto? Natural Ah, natural Hay de banana, hay de chocolate Hay de menta Hay de todos los sabores Todos los gustos Y después nos falta un cigarrillo especial Digo especial porque es de tabaco negro Sin filtro, fuerte ¿Para qué? Para fumar Ah, no, es Es de estresar Sí, exacto Parte de la costumbre A Mateo le encanta A mí me encanta la hoja de coca Como un montón Aquí tienes que sacar la nervadura Es porque como vas a mantener Mucha hoja de coca aquí Te puede lastimar el panorama Pensé que era una piedra Igual que el bicarbonato Que provee en La Paz Luego pueden ver Dice alcohol potable del 96% Es un alcohol personal Generalmente los mineros Lo compran los días viernes Porque el día viernes Es para ofrendar Afuera se ofrenda a la Pachamama Pero dentro de la mina Al tío Al dios de los mineros Por ejemplo Generalmente se ofrenda Al norte Al sur Al este Al oeste Para tener buena suerte Y luego se bebe Alcohol puro Puro ¿Por qué? Porque el minero dice Doy alcohol puro Para recibir mineral Puro A ver, prueba tú Siento que me bajó Todo por acá Muy bien Vamos a Mateo Vamos a comprar Un poquito de coca Para los mineros Vamos a invitar Esto cuesta 10 bolivianos Bueno ¿Cómo se dice? Muchas gracias Pachis Pachis Ya Ya doña Vicente Nos vemos Dios paga Azul Vamos por este lado Vamos a comprar Un poco de agua más ¿Ok? Vamos a hacer Para invitar ¿Cuánto buco? 10 bolivianos también Puede ser Sí Estamos en el mercado minero Mira Estos son restaurantes Especiales Porque los mineros Antes de entrar A la mina Siempre comen El desayuno No es solo un vaso De Un vaso con su pan No Es comida también Fuerte Es un desayuno fuerte Sí Mínimamente 4 mil Mil calorías Por día 4 mil ¿Entran a trabajar A qué hora? Eso depende del grupo Es autónomo Pero generalmente En la mañana ¿Y terminan? 7, 8 de la mañana Está entrando Y terminando 5, 6 de la tarde Están adentro 6 a 8 horas Mínimamente promedio Que trabajan Y todas las personas Y todas las personas Que están bien Son mineros Esposas de mineros Hay gente Que es relacionada A la minería Porque los mineros Viven alrededor De este lugar ¿Viste que cogen 4 mil calorías Solo en el desayuno? O sea Una persona necesita 2 mil ¿No? Nosotros mi amor Coemos 2 mil por día O menos Es la primera vez En mi vida Que voy a entrar A una mina Y la verdad Que estoy muy entusiasmado Porque es algo nuevo Para mí Yo en Estonia fui Pero creo que va a ser Una experiencia Muy diferente ¿No? Nos han dicho Que las condiciones Acá no están Lo mejor Claro Para los trabajadores Mira Ahí están las casas Donde viven Algunos mineros Ahí está Corporación Minera De Bolivia Cuánta gente Cuánta gente Mucha gente Es como una ciudad Casi Si la gente quiere Contratar tu turismo Para venir acá ¿Cómo va a ser? Tiene que contactarse Conmigo misma ¿Y cuál sería el contacto Johnny? Para que te encuentren A mí tienen que buscarme En el WhatsApp Que es el número 7183 7070 Johnny Bolivia Ahí está gente Tiene el contacto Johnny Vengan a visitar acá Que vale mucho la pena Doña María Quiero coca Pero Esto lo vamos a guardar Para alguien Mira aquí Te voy a enseñar Una cosa La forma de invitar Aquí La costumbre Es dos manos Siempre ¿Sí? Siempre Sí ¿Qué tal Doña María? ¿Qué tal Doña María? Ya perdí No le veo A veces Cruzo por aquí A veces no pues A veces me voy directo Ahí arriba Ya Doña María Ya Doña María Gracias Chao Doña María O sea Si quieren hacer algo Totalmente diferente Ya saben gente Aquí en contactar Ah bueno ¿Esa es la entrada? ¿Esa es la entrada? No es aquí Ah La puerta tiene la mina Casi me cae Wow Que increíble esto Por Dios Esta es la mina Más grande de la montaña Se llama La mina de Paila Vida Para que tenga una idea Desde aquí Hasta la primera parada Son dos kilómetros Después de dos kilómetros Recién se puede bajar Y subir Antes esta mina Era la de mejor tecnología La mejor Infraestructura Infraestructura Ingenieros Construcción En todo En todo tipo Maestro Si me imagina ya Agüita les invitaré Aunque ya tienen varios Y me imagina ya Cazanque Bien ¿Cómo va amigo? Hola ¿Quién agua o cerveza? Agüita ¿Cómo va? Júnes 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 Buen día amigo ¿Agua o cerveza? No Agüita Agüita nomás Buen día amigo ¿Qué pasa en Argentina? De Santa Fe Ah Mi tía viene de Santa Fe ¿Sí? Sí Entonces esos mineros Están entrando a la mina Van a salir de 6 o 8 horas ¿No ven la luz del sol? Depende cómo les va Si es que necesitan juntar más Se queda más tiempo ¿No? Y como has visto Siempre con la hoja de coca Aquí no se come Siempre Agüita amigo Muchísimas gracias Nada amigo Dios los bendiga Bendiga amigo Dios los bendiga Gracias Hasta luego Chao, gracias Buen trabajo Me da un poco de Me parte el corazón Gracias Estar ahí todas esas horas No ver el sol Y no comer No poder comer Nada Me parte el alma Así es Por eso necesitas tener Una capacidad física y mental Como te decís Seguro que debe haber gente Que está como 20 años Y trabajando Claro ¿Y vendrá alguien acá Hacer algún trabajo social Yo digo algo o nadie Le importa El Estado Algo viene a veces Es que el Estado No tiene ya responsabilidad Como es Se la sacó de arriba Para que entiendas El sesgo Es claro Por supuesto del Estado Pero el gobierno Ha dado en concesión A las cooperativas Ah, lo concesionó Entonces no tiene responsabilidad Si hay algún accidente Ni el gobierno A veces ni la cooperativa Tiene responsabilidad La ventaja Será que el dinero El dinero es directamente A los mineros Pero el aspecto social Derechos Si le pasa algo O sea Amparo social No hay No hay ninguno Buenos días Gracias Gracias ¿Qué sé? Una cerveza Gilme De Argentina esa No, mi amigo Yo lo bendí No, gracias amigo Gracias Lunes no tomo Descanso el hígado No, amigo Pensá, mi amor Que esto funciona Desde la Segunda Guerra Mundial Y no ha parado Espera Yo me quedo atrás Por si Por si la 4x4 No te funciona ¿Cómo estás, mi amor? Un poco la altitud Es difícil ¿Cómo estás, Johnny? Ah, yo adaptado Está de 10, Johnny ¿Viste? Sí, es que nosotros Estamos adaptados A la altura Tenemos el corazón Y los pulmones Más grandes No hay problema No hay problema De bajar y subir Correr No hay problema Johnny Lizana Tiene el corazón Como el pichón De una paloma El pulmón Bueno, vamos a seguir subiendo Un poquito más Suerte que el caminito Ya está hecho Ahí viene la minera Lizana Estás a 4.250 metros Sobre el nivel del mar La punta de la montaña Es 4.800 Pero en la época colonial Era 5.100 ¿Bajó? O sea La plata de mejor calidad Estaba arriba Ya lo sacaron también En la punta estaba La plata de mejor calidad Exacto Hay muchos chicos De mi edad Trabajando ¿Viste? Chicos jóvenes Mira el perro Qué lindo Está mi minero Y mainalia kazanke Gualeghia gane Como el lunes después No se espuma Si te vuelve a decir Vuelve a decir Gualeghia 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 Y mainalia kazanke Gualeghia Gualeghia ¿Y tú cómo estás? Gualeghia 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 Buen día señor Y mainalia kazanke Gualeghia Gualeghia Y mainalia kazanke Gualeghia 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 ¿De dónde vienes? Ah, de Argentina Gualeghia Gaucho Gaucho de Argentina ¿Paisano? Gualeghia Paisano ¿Viste en Alza Argentina? Sí Paisano Estás muy cerca Sí ¿De Santa Fe a Brasilia? De Santa Fe del campo Hermanos compatriotas Andamos a caballo Tenemos vaca, animales Campo, soja Leche ¿Eh? Leche También Leche de vaca Leche de toro Ah no, de toro no De toro no hay De toro no De toro De toro Si te equivocas Pero no de vaca No hay Leche de vaca 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 ¿Para qué se ve? Para lavarse los dientes Allá en Argentina No, un chistecito Aquí tiene este caballo ¿Para qué puede servir? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Dónde son? ¿De Argentina? Llévenselo 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 Porque dice Argentino Quiero, quiero estar Andá, hijo ¿Hincha de Boca? Ah, de Boca Ayer le ha ganado Boca Sí Un a cero Un a cero Pero Caso también De tal chico ¿No? Eh, pero ganamos Con la furia Esa es Boca Es conocido mundialmente Sí Cualquier trae una camiseta Bueno Tiene camiseta De Boca no De Chile No Nada 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 Ella es de otro lado Argentino Ella es de Estonia Cerca de Rusia Uh, uh ¿Dónde querés? Al lado de Rusia No, llévenselo 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 ¿Dónde de aquí te vas ahora? Eh, aquí a Uyuni Después de Potosí No sé, frío Mucho frío Pero Te vas a cuidar Tengo un poncho Ah, ella también se va Sí Uyuni Sí Ah, bien, bien ¿Qué tiempo están ahora aquí en Potosí? ¿Un día o tú? Dos días Dos días Sí Venimos especialmente Para conocer a mí Sí, pues sí Pero tengo muchos paisanos Allá en Argentina ¿A dónde? En Argentina ¿Pero en qué parte? Boliviano en... ¿Buenos Aires? ¿Dónde dicen? ¿Qué se llama allá? Ah, Mar del Plata Mar del Plata, ¿no? Hay muchos bolivianos trabajando Sí, hay una comunidad bien grande viviendo Ellos no van a robar Van a trabajar los bolivianos Los bolivianos trabajan Trabajadores ¿O no? ¿Ustedes deben saber? No, es que yo me fui cuando tenía 14 años de Argentina Me fui a vivir a Brasil Ah, entonces no se lo lleven ¿De qué parte de Argentina en ustedes? Del campo de Santa Fe Un pueblo de 5.000 habitantes Muy chiquito ¿Qué produce? Santa Fe ¿Pero qué produce? ¿Qué produce? Ah, qué provincia entendí ¿Qué produce? Con altitud ya no escucho bien Mira, carne, soja, leche, leche de vaca Ya véselo, ya véselo Leche de toro Le falta leche a este Leche de toro Leche de toro, a ella le gusta Ah, no ¿Ha tomado un poquito esto? Tomé Bastante fuertecito Así se toma los que trabajan aquí Para aguantar Adentro Pero una tapita nomás No, mira, ¿dónde está? ¿Todo esto es? Eh Claro, para aguantar Es que no se aguanta entre 4 y 5 Claro Claro Entonces todo Pero los lunes también Los lunes Variosmente los lunes no entran a trabajar ¿Para descansar el hígado? Descansar, descansar el lunes Después empiezan los martes, miércoles, jueves Ah Ya, le meten con todo Para la familia, todo Para la familia Está bien Pero no entiendo lo que decimos, ¿no? Sí, entiende todo Pero ¿por qué esa carita no tiene? Ah, no Bueno, amigos Dios me los bendiga Listo Dios te bendiga, amigo Chau, gracias Chau, chau, chau Vamos por ese lado Ah, por acá Perdone ¿Cuál es tu nombre? Perdone la molestia ¿Tu nombre? Mateo Mateo, chau, Mateo Chau, chau, amigo ¿Y el suyo? Listo ¿Cómo es su nombre? Andrés Chau, Andrés Chau, amigo Chau, chau Dios los bendiga, eh Wow Rizana Mira, ¿dónde estás? Mi amor Voy a apreciar que agarré la cama Esto no es croma, eh Con cuidado Wow Ay, ay, ay ¿Está bien, mi amor? Sí ¿Prendiste la luz? Está chiquitito Sin cajo, acá está Wow No vas a resbalar mucho el piso Para no hacer polvo Ay, la pucha Sí, estás medio claustrofóbico Imaginate trabajar acá Yo me muero ¿Y yo entonces? Hay que tener cuidado con el polvo, mi amor Hay bastante Wow Así pasa el señor Buen día, señor ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios los bendiga, amigo Buen día, gracias Wow ¿Qué lugar es este? Por Dios Buen día, señor Buen día, buen día ¿Cómo estás? Buen trabajo ¿Viste cómo el polvo se levanta? Exacto Por eso es que Nos ponemos las máscaras A mí se me ha rompido la máscara Está un poco claustrofóbico, eh Johnny ¿Hay gente que sufre claustrofobia que viene acá? Para el visitante algunas veces, sí ¿Sientes como un pánico? Ah, sí, por supuesto Pero yo necesariamente les reconozco ya afuera, ¿no? Conozco a la persona hasta dónde puedo Ya te das cuenta Sí Entonces, por ejemplo, esta mina que estamos visitando es un poquito más Más de aventura Sí Es de aventura Pero entonces visitamos otra mina que es más facilita y horizontal Claro No bajamos ni subimos Esta mina se puede ver y entrar directamente al lugar de trabajo del minero Entonces, como eran minas antiguas, pero están activas ahora Pero las otras no, ya son un poco más actuales, por eso son rectas Porque Johnny, cuando yo le preguntó, ¿qué querés, Mateo? Más tranquilo Le digo, la que tenga más aventura posible, le dije Y él nos trajo acá Así que yo estoy muy contento Con miedo, pero contento A mí me gusta sentir el peligro Creo que trabajar acá es como vivir una aventura diariamente Sí, claro ¿Correcto? Claro, porque no sabes si puedes regresar a casa o ya ¿Es verdad? De frente, mi amor Tiene como cal, ¿viste? Ahí viene un señor Buenos días Buen día, señor Buen trabajo Gracias Mirá la velocidad que bajan estos chicos Che, Johnny, hemos visto chicos de 20 años ¿Puede ser? Sí, empiezan trabajando hasta los 17 años No es legal, pero hay trabajo Desde los 18 años es legal Guau, hay otro ¿Qué hay acá? ¿Eso dónde va? Ah, está entrando a los niveles de abajo ¿Qué, alguien entra por ahí? No, por aquí no Ah Mira Guau Esto es inédito, porque ¿quién se va a meter acá? Mateo y Lizana, nomás Acá ya es más alto Mira cómo huele a polvo Pero los mineros no utilizan las máscaras Son los mineros jóvenes Porque transportan No, no utilizan las máscaras ¿Qué usan? Es difícil respirar No, sin máscara Solo los mineros de primera y segunda clase Los que hacen la perforación con la máquina Con la máquina Necesariamente utilizan máquinas Diré máscaras especiales Porque ese polvo es impresionante Imposible ver a un metro Aquí hay que reconocer muy bien Es fácil de perderse Aquí no hay mapa El mapa está en la cabeza Y como ustedes ven aquí hay una galería Y otra galería Entonces los mineros van siguiendo las venas o vetas de mineral Porque ahí pueden observar Las venas o vetas de mineral Un grupo de mineros va siguiendo esa vena Ah, esa vena ahí Exacto Ahí está el mineral de zinc, plomo, plata y estalla Acento todo como Como polvo Sí Ponete bien la máscara, mi amor Así no te afecta Por Dios ¿Qué lugar es este? ¿Querés? No Estoy bien Pero se te va la garganta el polvo, ¿viste? Sí Ahí está el mineral de zinc Sí, el color negro con puntitos pequeños es el zinc Los que tienen como espejitos más grandes es el plomo Y ahí dentro está la plata ¿Y ahí está la plata? Sí Esta es una muy buena vena Pero no se extrae porque esto es el lugar principal Entonces la gente está entrando y saliendo Claro, derrumbarían todo Claro ¿Te chocaste, mi amor? Sí Pobrecita ¿Viste que acá es obligatorio el casco? No, la coca Ah, la coca Sí ¿Qué hay como cal? ¿Es cal? ¿Qué es lo que vuela? Polvo Polvo es mineral Ese lugar ya no se trabaja, es lugar para basura Ah, ¿la basura queda depositada acá adentro? Dame la mano Ya, stop, stop, stop Solo quiero que veas abajo Es para que veas Ahí, puedes observar Son 80 metros de profundidad eso Se cae, te hacen puré Sí, y esto sirve de ventilación y de transportación O sea, en polea eléctrica Lo sacan por ahí en mineral Ah, ¿de ahí sacan el mineral hacia la superficie? Exacto ¿Es como un ascensor? Exacto, así es Hay como túneles por todos lados acá Por eso es fácil de perderse Es posible que en esta montaña haya 2.000 kilómetros de galerías ¿Alguien ya se perdió y desapareció para siempre? Sí, por supuesto que sí ¿Viene un chico a trabajar? Por eso, para entrar en la primera lección es que tienes que acostumbrarte a la oscuridad Buen día Buen día Buen día, buen día ¿Cómo estás? Buen día Que te vaya bien Ya, chao Entonces yo decía, para acostumbrarse aquí O sea, para empezar a trabajar Tienes que tener dos cosas Uno tiene que acostumbrarte a la oscuridad Y tienes que reconocer las rutas Cuando yo vine la primera vez Necesariamente mi papá me dijo Tienes que acostumbrarte a la oscuridad Hola, ¿qué tal? Buen trabajo Entonces es necesario acostumbrarse a la oscuridad Y reconocer la ruta Casi por tres semanas he estado entrando Saliendo con mi papá ¿Para que él te enseña? Sí Porque al principio le he dicho que también tenía claustrofobia Pero como yo soy el hijo mayor Yo no tenía opción Johnny tienes que entrar a la mina sí o sí Porque en el futuro es posible que no tenga otra opción Más de ingreso económico Oh, wow Estamos en un nivel especial Porque este nivel es Estamos en el primer nivel Nivel uno Entonces este nivel es especial Porque por aquí se transporta mineral En los carritos, en los vagones Ah Y el mineral cae aquí Y va resbalando Y va cayendo en una fuente Un básquet Y sale afuera Y sube Exacto ¿Acá es el pozo de 80 metros? No Este es Este no Este es 40 metros Ah, este está cerca ¿Están escuchando? Sí Ya están perforando Están haciendo un agujero para después dinamitar Exacto ¿Todos los días dinamitan, Johnny? Sí ¿Todos los días? Todos los días Mateo Sí ¿A dónde? Ahí, ahí Ay, perdón ¡Wow! Y a dónde no empuja Sí Ese vagón es de una tonelada O sea, mil kilos Empujan dos mineros Pueden empujar por 500 o mil metros Dependiendo de la distancia Pueden empujar por 500 o mil metros Pueden apujar por 500 o mil metros Dev agencies Vamos a ver Desde el monte T rear abren la puerta esa y cae todo por ejemplo este minero trabaja más adentro están trabajando como a 100 metros de profundidad han sacado primero una polea que ha subido hasta arriba luego ha caído aquí este es como un pequeño una caja grande un embudo un embudo han juntado el mineral justo ya está listo ahora han abierto la pequeña puerta y cae al casito, al vagón ¿hay alguna mujer trabajando en la mina o no? si hay, ahora si hay antes no había porque era prohibido es que yo te decía es que la montaña es la pachamama es la mujer cuando entra otra mujer es de mala suerte entonces dice que se pueden perder los minerales bueno esa es la creencia pero actualmente ya hay excepciones hay algunas mujeres que trabajan ya dentro de la mina se pone un minero aquí y otro minero aquí tiene que sacar como 600 bolsas de esas para completar una carga un carrito un camión grande 600 de 16 toneladas a ver cuánto pesa esa bolsa si yo podría trabajar acá no podría no la puedo ni levantar esto está bien aceitado me decís que una persona levanta eso con la mano el bolso ese una persona pues claro y le pone en la casetilla le pone en la casetilla y no, yo no te puedo creer sale con unos músculos así así es pues jugar fútbol con un minero es impresionante o sea te revientan un poco mal por la falta de oxígeno sí es que debo estar un poco mareada esta falta de oxígeno yo la verdad me siento bien no siento falta de oxígeno nada por ahora estoy bien ese es el lugar donde estás sacando el terminal esos mineros acércate un poco más ¿puedo entrar acá en este hueco? sí cuidado de ahí nomás mira no entres muy adentro ok el mineral lo sacan con la pala claro ese es como un buzón ¿te acuerdas que está en el buzón? sí entonces lo empujan con la pala para que no caiga mejorando mi amor respira, respira un poco gente todo lo que hacemos para que ustedes puedan disfrutar un video aventuroso así que solo les pedimos que se suscriban al canal muchas gracias mira lo que es ese hueco ¿cómo te sientes Lizana? un poco mejor pero no es fácil sí o sea trabajar acá todos los días es duro es duro tiene que tener mucha como decías vos Johnny fuerza mental fuerza corporal buenos pulmones buen corazón y aguantar todo esto todos los días no es para cualquiera tenés que ser un superhéroe más o menos y pero estaba diciendo es uno de los mejores recorridos que ya he hecho mi vida de turismo porque es real acá la gente está trabajando acá la gente sube baja corre están dinamitando es realmente una experiencia increíble uy casi me caigo y van corriendo y van corriendo viste impresionante o sea la resistencia física es de otro planeta buen día buen día buen trabajo gente quieren entrar junto con ellos un poco más bueno vamos a entrar vamos un pedacito ahí si todo chico joven mamita santa nosotros ya no vamos a entrar ok esto ya es común si 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 van a utilizar escaleras cuerdas aquí es como el verdadero spider man con cuerdas y todo si suben viste donde entran necesitan para trabajar mi amor te imaginarías que fuera así no yo no pensé que era tan radical que tenían cuerda y esto pensé que era como camino y todo con vereda no podemos mirá hay otra para arriba por donde mire hay hueco acá esos chicos eran todos jóvenes estaban escuchando cumbias si les gusta mucho la cumbia la de argentina la argentina si les gusta mirá vos ahí entran los muchachos también claro por aquí también es otro por otro lugar que locura y no tienen miedo más ya no no ya no tienen miedo oh wow este es un lugar especial se llama la imagen que están viendo se llama el tío el tío entonces generalmente los mineros los días viernes cuando terminan de trabajo toma un poquito de hoja de coca y van desamando para vos tío por favor la próxima semana dame más mineral necesito comprar zapatos para mis hijos ejemplo así es lo que dicen y luego van desamando el alcohol se acuerdan del alcohol si entonces van desamando para tener fuerza en las manos fuerza en las manos fuerza en los pies es la infertilidad y van bebiendo alcohol puro aquí se bebe alcohol puro casi como 10 minutos son alcohol puro después mezclamos con ya sea con coca cola fando otras bebidas o agua o puedes tomar cerveza recién yo voy a pedir al tío que le den mucha salud a la gente de acá fuerza mucho que les traiga dinero también para que mejore su vida fertilidad también vamos a pedirle para que tengan alegría todo el tío les pido que proteja a todos los mineros que se los merecen son héroes trabajar acá todos los días ojalá los ayude y que les traigan mucho minero se dice mucho ingreso mucho mineral puro mineral puro lisana yo te guardo es que sabes por qué es que como tú me has hecho una pregunta ¿qué pasa si alguien te pasa con claustrofobia o algo de dharma entonces tienes que hacer más allá de lo que es natural entonces hay la seguridad mucha gente que no sabían que tenían claustrofobia se enteran recién aquí que tenían claustrofobia pero no va a pasar nada pues tranquila vos tranquilos y me sostengo y lo cuido y lo si 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 Johnny ¿sabes te voy a decir algo? yo cuando entré cuando recién entramos a la mina y estábamos bajando me dio un poco de pánico me dio un poco de claustrofobia y un poco de miedo pero a medida que fuimos sentí esa confianza y me fui tranquilizando y ahora me siento re bien y es eso lo que acabaste de decir es como que hay una cierta tranquilidad en el ambiente una cierta paz o que vos también pasas viste con tu experiencia que deja al que está acá adentro tranquilo y yo ahora estoy re bien pero cuando entré estaba con mucho miedo y eso se pasa ¿no? así es si entonces le pongo el cigarro así si ponle la boca si ya está listo ahora hay que encender el cigarrillo no has traído la luz no Mateo me traje el foco muy bien está listo el tío y nos despedimos del tío chao tío cuidado vamos a salir estamos en la recta final vamos si veo la luz o puedes mi amor si gracias a Dios lo hicieron lo logramos qué locura es una experiencia increíble al mismo tiempo un poco triste ¿no? ver como la gente trabaja ahí y saber que no tienen una vida muy larga y ojalá que haya formas de sacar los minerales más modernos recomiendo que visiten abre mucho cabeza expande tu mentalidad ya no podemos yo siento un poco el polvo ¿viste? un poco acá en la garganta y acá como en la nariz como que empieza a salir ahora cuando uno sale afuera realmente la experiencia es fabulosa la súper recomiendo como dijo Lizana creo que vale la pena ver cómo trabajan otras personas para crear conciencia y también poder de repente mostrando mejorar las condiciones de estas personas ¿no? que un día mejore y la verdad muy lindo una aventura que no me lo esperaba yo no esperaba que fuera tan realística tan increíble así así que muy agradecido por este día y la verdad fue un espectáculo muchas gracias a Johnny y a nuestro guía que fue realmente increíble también así que un beso grande a todos y gracias por por acompañarnos